Buenos días, buenas tardes, buenas noches mis viciados y viciadas, estamos de nuevo en Dumbless y como veis tengo un equipamiento nuevo, ese equipamiento que veis ahí, luego esa espada hoy voy con espada en vez de con doble cuchilla y vamos a ver este que parece que tiene una misión para nosotros ahora, vale el alquimista aficionado consigue los ingredientes que el contramaestre Marcus Boer necesita para completar su última receta de tónico vale vale, y donde le tenemos al tío vale, esto te dice que es consumible, vamos, pociones ah, que lo podemos crear con este tío, este es el contramaestre vale, entonces vamos a darle a crear hemos creado uno, vale creamos otro si, esto es con las flores que recogemos de las misiones vale el alquimista aficionado equipalo y úsalo vale, pues vamos a equiparlo, nos vamos a equipamiento aquí vale, ostras, pues tenemos cositas que nos han regalado tenemos granadas criogénicas bueno, vamos a equipar el tónico vamos a equipar vale vamos a poner este y vale y baliza de ataque, esta me no me deja no me deja vale la ranura se desbloquea al alcanzar 7 vale vamos que ahora mismo no puedo por esta ranura utilizarla bueno, pues esas tres cositas llevaremos bueno, como veis tenemos la la capa de Gnacher y tal lo que el monstruo que mandamos en el vídeo anterior y hemos desbloqueado un un bicho nuevo que ahora vamos a verle vale, rastreo se han desbloqueado más bueno tenemos el Nasser joven que es el que vencimos la última vez y ahora vamos a Behemoth Igneo en Bermain con Bermane joven vamos a por este comenzar cacería os voy a ir trayendo un vídeo de cada de cada bicho de cada Behemoth vale, vamos a mirar el sumario de armas como veis aquí nos explica el tipo de de armas que funciones tiene que características luego las hojas encadenadas o doble filo martillo potencia a tope un hacha la pica de guerra que por cierto la he usado una vez y muy bien y luego pues las armas a distancia repetidores ostienses que bonito lo de ostienses vale pues vamos a ir con la espada vale que tenemos aquí ah, tenemos otra vez aquí esto esto parece que sale de vez en cuando aunque los los recojamos vuelven a salir vale entonces vale la partida ya ha sido encontrada o sea que en 27 segundos entro a ella vamos puedo entrar ya pero voy a ver si consigo me da tiempo o no tenemos 5 eh la hemos cogido si no no me va a dar tiempo de cogerlas todas porque como tampoco sé donde están ahí hay una otra cosa que no sabía en este juego es que en la F se salta y yo no sabía que se saltaba en este videojuego vale pues ya nos ha mandado no nos ha dado tiempo de coger todas las marcas no sé si se mantienen para después vale pues zarpamos vale zarpamos jorobar todos de play el único de pc yo a ver que tal bueno os pauso hasta que empiece la partida porque no sabemos lo que tarda en estos en decir que de zarpar vale pues empieza la cosa ha tardado un poquito pero ya está vale tenemos uno de armas de distancia espada como yo y uno de hojas encadenadas bueno caemos y vamos en busca y captura bueno busca y captura va bien búsqueda y muerte vale vale vamos a ir cogiendo cositas vamos rápidamente vale ahí tenemos algo a ver la F para saltar como la musiquita que pone suena como si ya estuvieran peleando ¿no? ah vale que está ahí vale pues le tenemos cerquita así venga saca la espada bueno como veis la espada no es nada mala tampoco y este bicho es el Embermane Embermane vale tenemos que usar de todas maneras una poción vale la acabo de usar vamos a utilizar el escudo vale vamos a usar la habilidad especial ahí ahí que potencia la espada vale vamos este lo que pasa que es muy escurridizo hay que reventarle en cuanto está aquí tumbado vamos bien estamos cogiendo además muchas cositas de él vale además no estoy pulsando la V para pulsar en el escudo vale ahí lo que sea en el suelo vale esas bolitas que salen en el suelo son básicamente las partes de él que podemos obtener vale ya le hemos ah no el logro es de que hemos roto cinco partes vale y ahora hemos ganado un poco de maestría con espadas vale vamos allá vamos ahora hay que reventarle vale estoy intentando usar la poción y me da la sensación de que no me deja vale ahora sí vale ya le hemos matado ahora sí no ah no todavía que duro es sí 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 estaba ya dando los últimos coletazos Embermane joven cazado vale tu rango S++ y rango de equipo S++ pues perfecto recompensas hemos conseguido cositas vale partes rotas y progreso de de cazador la maestría de bemoch y la de espadas bueno pues vámonos bueno pues vamos a hablar con este porque ya hemos utilizado la poción esa vale ya está completa a ver pues ya está y ahora hay que hacer tónico de evaluarte vale tenemos 17 o vale necesitamos flor férrea vale tenemos esto bien vale directamente nos sale para hacer pociones con este tío ya no sale nada más sobre misiones ni nada vamos a ver agregarío fling vale este es para el tema este de los niveles de las recompensas esta no sabemos para qué es vale vamos a ver de todas maneras ah vale rompe núcleos a ver si tenemos algún núcleo si vale tenemos el de twitch venga abrir todo vale botas del pistolero fichas as vale para el intermediario las fichas estas vale hemos conseguido tónico de fervor tónico de aguante y tónico de frenesí vale no tenemos más núcleos vale tenemos aquí esta que la deje una célula de golpe pesado vale el intermediario podemos poner aquí para células entonces las podemos fusionar podemos coger por ejemplo la de célula de impulso a etérico y con la calidad por ejemplo vamos a fusionarlas las tenemos pulsado ahí entonces tarda un tiempo que podemos acelerarlo utilizando las fichas estas de ash pero de momento lo vamos a dejar como está vale no tenemos platino entonces nada podríamos desblocar más ranuras pero vamos esperaremos hasta el día siguiente ya está cuestión de tener paciencia vale tenemos un perrito no se puede aquí le podemos hacer caricias al perro vale botas del pistorelo del pistorelo cuidado eh cuidado lo que he soltado ahí vale botas vamos a verlas no las veo a ver no se si es con transmutar aquí puede ser puede ser aquí pero siguen siendo mejor las de gnaser vale incluso estas las podríamos hacer eso si las podríamos elegir como cosmético nada me gusta la que tengo vale eso es más como una apariencia manteniendo los mismos las mismas características las especificaciones vale esta a ver que dice ah bueno no dice nada solamente saluda más adelante ya nos dirá algo bueno vamos a ver el herrero vale pues podemos hacer una espada a ver el tenemos las gnaser aquí vamos a ver tenemos para hacer con embermane como ahora tenemos piezas podemos hacer un mejor hacha o podemos hacer estas ya las tenemos pero las podríamos mejorar no porque no tenemos los orbes vale tenemos esas también esta la podríamos crear la pica esta vale de momento lo vamos a dejar lo que me voy a gastar las partes va a ser más bien en esto este es para hacer armaduras y esto si es interesante porque esta armadura nos hacen más fuertes contra el fuego aunque más débiles contra el hielo entonces deberíamos equiparnos según según la caza en concreto bueno pues 25 de poder total y tenemos equipado 35 de poder total porque le tenemos un mejorado entonces no sé hasta qué punto es mejor aquí aquí le tenemos snacer vale de recluta no tenemos nada vale y gana velocidad de ataque y bueno la verdad es que el gorro de snacer y eso me viene bien solo necesito orbes para subirlo así que de momento lo vamos a dejar también como está vamos a ver este vale esto es lo del farol pero lo del faro este no me deja todavía cambiarlo vale aquí tenemos para nuevas misiones que ahora todavía no voy a poner ninguna y voy a ver si encuentro a ver si encuentro las marcas que quedan por aquí tienen que estar en alguna parte aquí con este no se puede hablar porque aquí este te tiene que decir algo también mira ahí hay una y ahí hay otra en el tejado vale vale hemos cogido nueve ah vale que son diarias nueve marcas de muerte diaria mire aquí tenemos la otra pues ya está la hemos cogido todo aquí tenemos una cabra parece ser que de aquí ya no podemos pasar bueno mi viciado yo creo que aquí está bien hemos cazado un embermane joven y en principio parece ser que no hay mucho más que hacer salvo otra misióncita vamos a ver que podríamos que podríamos avanza y caza caza un drask un boreus vale o sea estos son los bichos que podemos cazar ahora nuevos vale ep emotineo que es esto hemos cazado estos dos pues podemos ir al gélido que es a un boreus joven nivel de peligro tres y los otros eran uno o sea que si ya me parecían un poco duretes y el eléctrico ah bueno este es nivel dos un drask pues quizá primero sería ir a por un drask así que pues nada ya sabéis a por lo que iremos el siguiente vídeo a un drask joven bueno mañana más y mejor chau guau chau avier chau 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 ¡Gracias!